Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video diferente a los que hago habitualmente. Nos vamos a enfocar claramente en lo que pasó en el día de ayer con la caída de estas redes sociales que son tan importantes a la comunicación global y, obviamente, todo relacionado a lo que es Mercurio Retrogrado. Tuve muchísimas consultas sobre qué significaba, así que, bueno, acá va la explicación. Y de yapa separé los signos, como ven, con las cartas de Tarot. Utilicé solamente los arcanos mayores y los personajes de la corte para los que están estudiando Tarot conmigo. Esto viene genial. Separé por cada elemento porque van a tener una yapa con un consejo, ¿sí? Para que, bueno, claramente se muevan en este momento, en este lapsus de Mercurio que está en su posición retrógrada y, bueno, claramente esto también puede ayudar mucho con el tema de lo que es economía, finanzas, etcétera. Así que vamos con eso. Voy a explicar esto a lo último, que es donde va a estar la yapa. Lo que me quiero concentrar ahora es en qué significa Mercurio Retrogrado y qué nos afecta y por qué todo el mundo le está echando la culpa por todo lo que pasó ayer y por, bueno, quizás inconvenientes que podés tener en el área de la comunicación, que es desde donde se basa ese planeta, ¿sí? Ok. Bueno, como dije antes, probablemente escuchaste varias personas hablar de cómo todo va mal y cómo culpan a Mercurio Retrogrado. Justamente ayer que se cayó en las principales redes encargadas de la comunicación global como Facebook, Instagram y WhatsApp, es porque está transitando este planeta de esta manera como más lenta, ¿sí? Ok. El 27 de septiembre se inició otro tránsito de Mercurio Retrogrado que se va a extender hasta el 18 de octubre de 2021. Así que estas semanas van a estar repletas de obstáculos, retrasos, negociaciones, truncas, proyectos que no se dan, son situaciones que quizás se tenían que dar rápido, se van a alentar, ¿sí? Cuando decimos que un planeta está retrogrado, esto quiere decir que su movimiento pareciera estar en retroceso, aunque realmente no está yendo hacia atrás, ¿sí? Porque es una cuestión de perspectiva y lentitud. En astrología esto ocasiona que los poderes y las cualidades que se atribuyen a dicho planeta se inhiban, ¿ok? En el caso de Mercurio, este es un planeta asociado a la comunicación. De esta manera, cuando su movimiento es normal y directo, esto facilita todas las formas de comunicación. Por ejemplo, cierre de contratos, aclaraciones, negociaciones, fluidez, arreglos en materia de transporte y tecnología. Muy amplio. Pero si decimos que su movimiento va en dirección inversa, esto ocasiona lentitud. Malos entendidos, obstáculos, contratiempos y averías en los aparatos electrónicos y maquinarias, ¿sí? De la misma manera, se recomienda evitar realizar viajes, desplazarse, consecuencias que pueden llegar a claramente truncar esa situación, ¿sí? Para los creyentes de la astrología, cuando Mercurio está retrogrado hay más accidentes de tráfico, bloqueos, autos descompuestos en la calle, vuelos retrasados, fallas de internet, autos, computadoras, celulares, aparatos electrónicos averiados, ¿sí? Aunque generalmente tiene connotaciones negativas, realmente es un momento de introspección también, ¿sí? Que nos obliga a mirar hacia adentro. Es decir, cómo aflora nuestro inconsciente y se complica la comunicación externa. Esto obliga a las personas a no distraerse ni preocuparse por lo que suceda afuera, enfocándose más en las emociones internas, ¿sí? Y una de las mayores recomendaciones durante este periodo es no tomar decisiones definitorias, ¿ok? No cerrar ni firmar contratos, no realizar compras compulsivas, no comunicarse sin tener el cuidado de lo que se está diciendo, ¿ok? Prepárate ante Mercurio retrogrado según tu signo. Bueno, estamos en el momento de Libra y es el signo más afectado, claramente. Siguen sus regentes que son Géminis y Virgo, así que toma nota de los consejos que te voy a dar ahora donde los astros se van a comunicar para vos y, bueno, vamos a ver qué pasa con cada elemento, ¿sí? Vamos a empezar con el elemento de fuego. Tenemos los signos Aries, Leo y Sagitario, ¿sí? Acá están representados por, obviamente, como dije antes, los personajes de la corte. Tenemos al rey de bastos, ¿sí? Que obviamente nos habla sobre un signo de fuego, ¿sí? Que es Aries. Aries tenemos acá, tenemos a la reina de bastos, que es Leo, y al caballero de bastos, que es Sagitario, ¿sí? Aries, Leo, Sagitario. Vamos a hablar sobre estos signos de fuego. Ok. ¿Cuál es el consejo de los astros para estos signos de fuego? Este grupo debe cuidar o controlar durante este lapso las ganas de querer resolver cada situación de forma inmediata o compulsiva, ¿sí? No es el momento para lanzarse aventuras, ni mucho menos cerrar acuerdos, negociaciones, ni firmar documentos importantes. También debes tener cuidado al momento de adquirir algo material que posee un valor significativo, ojo con los gastos excesivos y claramente compulsivos, ¿sí? Bien. Esto sería el signo fuego. Vamos con el signo tierra, que está representado con el oro en el tarot. También son personajes de la corte. Tenemos al rey de oros, que es Capricornio, tenemos a la reina de oros, que es Tauro, y al caballero de oros, que es Virgo, ¿bien? ¿Qué me dice para los signos de tierra? Durante el tránsito de Mercurio y Retrogrado estarán muy dudosos, por lo que resulta muy peligroso que opinen sobre cualquier cosa o que se presenten a su alrededor, ¿sí? O sea, pensar un poco antes de hablar. En el momento oportuno para iniciar, no es el momento oportuno para iniciar nada, sobre todo en el plano laboral o amoroso. Todo será un caos, existirán muchos conflictos en las relaciones. Así que claramente a mantenerse tranquilo, disfrutar y no estar tomando decisiones quizás muy importantes, ¿sí? Vamos con los signos de aire que están representados con claramente las espadas, que son la mente en el tarot. Tenemos a, bueno, rey de espadas, que sería Libra. Tenemos a la reina de espadas, que es Acuario. Y tenemos al caballero de espadas, que es Géminis. ¿Qué nos dicen estos signos los astros como consejo? Este grupo debe intentar no ser tan duro con sus críticas, ni mucho menos exigir en medio del caos que esta energía, o sea, que la exigencia en el medio del caos no se dé, porque puede ser caótico, ¿sí? O sea, creo que por todo lo que estoy leyendo evoca la introspección todos los signos. También es importante que tomen con calma sus proyectos o sus vidas en general y eviten los viajes, porque, bueno, hay tendencia a perder algo. Perdés la maleta, perdés el vuelo, perdés el taxi, llegás tarde. Son cosas que se dan, ¿no? Quizás las pensás, las pensás tanto que se dan. Y por último tenemos el signo, perdón, elemento agua, que está representado con el rey de copas, que sería Cáncer. Con la reina de copas, que sería Escorpio. Y con el caballero de copas, que es Pisces. ¿Qué dice el consejo de los astros para este grupo elemento agua? Todo resultará engañoso para este grupo de los signos, por lo que de veras no cree tanto en lo que ven o escuchan, ¿sí? Es como targiversar las situaciones o la desconfianza. Deben hacer treguas para evitar los conflictos, ¿sí? Es un periodo de mucha confusión, nada es lo que parece y eso tiene a levantar muchas dudas. Lo importante es no hablar de más, ni mucho menos levantarse falsas expectativas o comentarios sobre otros, ¿sí? Así que, bueno, estos serían los consejos para cada elemento y sus signos. Para terminar de redondear la idea de Mercurio retrogrado, claramente uno tiene que seguir haciendo su vida como la vive haciendo. Pero quizás tomando estos consejos uno puede tomar un tiempo o esperar un poco antes de actuar hacia alguna situación. Porque en este momento claramente quienes creemos en Mercurio retrogrado y en la influencia de los astros en nuestra vida sabemos que en este momento hay que tener cautela y precaución porque las cosas podrían truncarse, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado este nuevo video que hice. La verdad que me inspiró alguien a hacerlo, estoy muy contenta. Me gusta mucho el resultado que está dejando. Obviamente voy a seguir subiendo los interactivos, pero esto es como una yapa, como una extra data que les estoy dando para que aprendan un poco también de astrología. Y no se dejen llevar en este momento tomando decisiones muy fuertes porque claramente ya con lo que pasó ayer, que se cayeron las redes, se nota cómo influye directamente en decisiones que uno tiene que tomar, ¿sí? Así que, bueno, si te gustó este video, obviamente, compártelo, amigos y amigas, para que también tengan la data. Suscríbete a mi canal de Facebook, Supernova Tarot en Español. Suscríbete a mi canal de YouTube. Seguime por Instagram. Te espero en mis redes sociales mientras funcionan. Si no, tenés mi WhatsApp o mi mail que está en la descripción del video, en la cajita de descripciones. Gracias por el apoyo que me dan en el canal. La verdad que estoy súper agradecida porque, bueno, siempre estamos creciendo. Y, obviamente, si te gustó este video, dame tu apoyo con tu like. Nos vemos muy prontito en un interactivo que voy a subir ahora en un ratito. Les mando un beso grande. Hasta luego.